Con el objetivo de contrarrestar la baja temperatura en las viviendas durante el tiempo de helada en la región de Puno, un grupo de cuatro investigadores de la Universidad Nacional del Altiplano inauguraron un prototipo de casa caliente en el Fundo Carolina de la UNAPuno. Hemos diseñado este modelo prototipo de vivienda rural y para poder aplicar también promover el turismo rural. Lo que nos interesa es que las familias rurales tengan, digamos, el confort térmico, la vivienda habitable y que esto sea una propuesta al friaje de la región de Puno. La vivienda de 120 metros cuadrados fue construida con materiales de la zona y consta de dos dormitorios, una sala, una cocina ecológica, un servicio higiénico, un invernadero y una mini planta de tratamiento de aguas residuales y paneles solares. A través de este proyecto estamos viendo cómo los habitantes van a tener el confort térmico. Entonces también vemos cómo se está aprovechando la materia prima que tiene nuestra región. Los investigadores esperan que el prototipo sea replicado por las autoridades locales, ya que el proyecto podría ser empleado en comunidades donde se practique el turismo vivencial. La Universidad Nacional del Altitlano plantea esta propuesta al gobierno regional para que se pueda promover a través de la región y el gobierno nacional la construcción de viviendas ecoeficientes, de viviendas calientes para todos nuestros hermanos en la zona aymara como también en la zona quechua. Producto de ello, el rector de la UNAPUNO, Dr. Paulino Machacari, felicitó a los docentes investigadores y los reconoció con medallas de honor al mérito. Dr. Ángel, nuevamente manifestarle las felicitaciones y el reconocimiento a usted y a todo su equipo. Un banco de inicio no solamente de esta casa, yo espero que a partir de acá se lancen nuevas iniciativas de conseguir construir y mejorando casas así. El doctor Ángel Canales, investigador principal del proyecto Modelo de Vivienda Rural y Turismo Vivencial y su equipo informaron que la propuesta fue presentada por la UNAPUNO en la convocatoria a proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico que financia CONCITEC en convenio con el Banco Mundial.